¿Tu nombre y cómo se llama la radio? Magdalena Escobar, se llama Radio Alegría de Bodega. ¿Del Colegio Bodega? Sí. ¿Y a ti te gustan las comunicaciones? ¿Por qué participas de esto? Sí, fue como algo nuevo y me llamó mucho la atención. ¿Y ahora te tocó cubrir acá? ¿Qué te pareció? Muy bien, ya lo he hecho. ¿Qué otras actividades has tomado? Cuando fue la feria en Longaví, también fui ahí y en otras partes más. ¿Y te gustaría a futuro seguir en las comunicaciones? Sí. ¿En tres de ellos? ¿En tres de ellos? Sí, me ha gustado bastante.